Música Muy buen día, así comenzamos con el recuerdo de Eduardo Rodríguez. Música Los cuentacuentos anónimos Me enseñaron lo que sé. En la poca enseñanza formal que tuve, porque no pasé de primero del liceo, fui un pésimo estudiante de historia, y en los cafés descubrí que el pasado era presente, y que la memoria podía ser contada de tal manera que dejara de ser ayer para convertirse en ahora. No recuerdo la cara ni el nombre de mi primer profesor, fue cualquier parroquiano de esos que todavía se reúnen en los pocos cafés que quedan para evocar los tiempos en que había tiempo para perder el tiempo. Él contó una historia ahí en la rueda de amigos, donde yo estaba decolado, era muy chiquilín, muy jovencito, y era una historia del año 1904. Muy buenos días, así comenzamos, con este recuerdo, con este homenaje que se va a extender, por supuesto, y que desde ayer ya se está multiplicando en todo nuestro continente, en toda América Latina. Eduardo Galeano, que hoy va a ser despedido en horas de la tarde. Alejandro, muy buen día, ¿cómo estás? Va a ser parte, por supuesto, de la información a destacar el día de hoy. Muy buenos días a todos, estaremos repasando todas las noticias, será hasta las 9 de la mañana el tema galeano, es un tema sensible, claro está, para todos nosotros, para los latinoamericanos y para los rioplatenses en particular, en esta edición, todo lo que tenés que saber. Bueno, recuerde, vamos a estar en vivo, en minutos nada más, arranca la conferencia de prensa de Aníbal Fernández, habitual, y también tenemos otras actividades en las calles. Vamos a arrancar con lo más importante, con nuestros títulos. Último adiós a Galeano en Uruguay, Eduardo Galeano, considerado uno de los principales escritores de Latinoamérica, será velado a partir de esta tarde en el Congreso de Montevideo. El presidente Tabaré Vázquez dispuso los honores fúnebres e invitó a toda la población a rendirle homenaje. La presidenta recibió a Urtubey en Olivos, el encuentro se produjo tras la victoria del gobernador salteño en las primarias de su provincia, donde superó por 14 puntos a Romero, candidato del masismo. A la reunión asistió también el intendente de la capital salteña y candidato a vicegobernador, Miguel Isa. UOM sigue en las paritarias. Las discusiones salariales de los metalúrgicos continúan hoy martes, después de que el gremio rechazara ayer una oferta de aumento del 22%. Por su parte, los sindicatos de transporte y la CGT opositora están analizando un nuevo paro en rechazo al impuesto a las ganancias. Turquía acusa al Papa de calumnias. El canciller turco repudió las palabras de Francisco, quien recordó como un genocidio la matanza de más de un millón y medio de armenios a manos del Imperio Otomano, ocurrida un siglo atrás. Se esperan reuniones diplomáticas entre Turquía y el Vaticano. Belgrano ganó y se suma la pelea. En el cierre de la novena fecha, el pirata venció a Quilmes en Córdoba y quedó a dos puntos de los libres. En el viaducto, Arsenal logró su primer triunfo ante Newell's, mientras que Tigres superó a estudiantes en victoria. Por la Libertadores, Racing recibe al Táchira. Lo hará en Avellaneda. Mañana de noticias, mañana de informaciones, tratamiento en vivo de muchos de ellas. Bueno, habitual la conferencia de prensa que brinda el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, eso va a ser, estamos viendo las imágenes en vivo, en momentos nada más, todo el resumen de lo que dijo. También durante la mañana de hoy estaremos en vivo desde el hospital Rivadavia. Continúa la medida de fuerza de los trabajadores, vamos a interesar, vamos a contarte de qué se trata. Bueno, y también recordemos que queremos saber, ¿se viene el agua para el día de hoy? ¿Se viene esa alerta lluvia, tormentas? ¿Hasta dónde llegará? Sí, el calor. La información la tiene nadie. Sí, claro, nadie, a ver. Sí, qué complicado con tanto calor, ¿no es cierto? Si bien en abril justamente suelen ocurrir estas temperaturas, registrarse, pero en esta oportunidad para hoy, tenemos en vigencia una alerta meteorológica para bien el norte, norte de la provincia de Buenos Aires, el mismísimo norte, no la zona central. Córdoba, toda la provincia, noreste de La Pampa todavía, San Luis en el centro y en el norte. Bien en el norte hay tormentas ahora mismo, Santa Fe, sur y centro, también van a ir para el norte de Santa Fe y lentamente van a ir cubriendo la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Buenos Aires, desmejora hacia la noche. Es información, claro, del Servicio Meteorológico Nacional. Claro, Nadia, estaremos recorriendo el país en instantes con vos, con todo lo que hay que saber acerca del clima para el día de hoy. Nos vamos ahora al Congreso de Uruguay, porque allí justamente se van a despedir, se va a dar el último adiós a Eduardo Galeano, quien el día de ayer nos dejó, se nos fue justo cuando tenía 74 años, pero una lucidez intachable. Ayer Osvaldo Valle dijo, se ha ido el mejor de todos. A la espera del homenaje que tendrá lugar durante la jornada de hoy, a partir de las 3 de la tarde, y hasta las 22 horas, el senador José Pepe Mujica ha descrito al autor como un elegido que a lo largo de los últimos 40 años nos dignificó en América Latina. El expresidente también dijo que Galeano era un autodidacta que se fue pudiendo a sí mismo y masificó una cultura difícil de encontrar en un universitario. Bueno, por supuesto lo conocemos por sus libros, por su escritura, pero también fue periodista, fue obrero en una fábrica de insecticidas, fue dibujante, fue mensajero, cajero de banco, pintor de carteles, bueno, de todo. Más adelante, homenajes de todo lo referido a Eduardo Galeano. Vamos a hablar de lo que fue el encuentro de la Presidenta de la Nación. En la tarde de ayer recibió a quien es el flamante ganador de las PASO. Se inauguraban las primarias en la República Argentina en este año electoral y el ganador por más de 14 puntos sobre el masista, ahora masista, Romero. Bueno, Urtubía estuvo junto con Miguel Isa, junto a la Presidenta de la Nación. Ahí vemos imágenes del encuentro. Claro, no hubo declaraciones después de esta reunión que duró más de una hora allí en Olivos. Lo cierto es que fue una manera de ratificar que lo que sucedió en Salta también es gracias al fortalecimiento de un proyecto nacional. Así lo dijo Urtubey después de ganar las primarias en el domingo. Recordemos que Salta fue históricamente una provincia de características de derecha, liberal, con sus gobiernos durante los últimos 50 años, hasta que llegó Urtubey con el proyecto nacional y popular, bueno, que es lo que se ha encargado él mismo de expresar durante sus declaraciones el último domingo. Y hoy martes se retoman las negociaciones, hablamos de las paritarias 2015, para trabajadores del sector metalúrgico y las empresas del sector. Bueno, ayer tuvieron que pasar un cuarto intermedio porque no llegaban a un acuerdo a la cifra. Claro, le habían ofrecido un 22%, pero los gremios están pidiendo un aumento que llegue al 32%. Bueno, no se pusieron de acuerdo en las tratativas, el sector gremial pidió entonces el otorgamiento de una cifra puente o porcentual a cuenta, a partir de este mes, el mes que está en curso, que se descontará del acuerdo definitivo de paritarias al que pudieran arribar en futuro. La UOM se reunió con dirigentes de la Asociación de Industriales Metalúrgicos y de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa, la CAMIMA, pero ante el fracaso de las negociaciones se pasó a este cuarto intermedio hasta las 11 de la mañana de hoy. Parece difícil la negociación. A ver, por otro lado, sindicatos del transporte están haciendo una asamblea también hoy porque dicen que quieren definir si se toma o no medidas en rechazo al impuesto a las ganancias. Bueno, se espera que la CGT opositora, que encabeza a Hugo Moyano, analiza el resultado de la asamblea y anuncia medidas de fuerza. Bueno, llamativa fue la reacción del gobierno turco ante las declaraciones del Papa. A ver, ¿qué es lo que quieren, qué es lo que les molestó de las palabras del Papa? Que habló de genocidio, como el primer genocidio del siglo XX, lo ocurrido por el Imperio Otomano y el exterminio de más de un millón y medio de armenios. Ellos entienden que no fue tal. Bueno, por eso le habíamos contado ayer que el gobierno turco envió una carta, anuncio del Vaticano que está en Ankara, la capital de Turquía, en una nota de protesta. También llamó a su representante diplomático al embajador en el Vaticano. Pero ahora dice que van a ir por más, que van a tomar medidas que todavía no anunciaron. Fijate vos que el canciller turco le envió esta carta al Papa Francisco, donde asegura y lo acusa de que incurrió en calumnias, por esas razones que mandó a llamar a su embajador ante la Santa Sede y convocó al anuncio apostólico. Bueno, no es nueva la reacción, en diferentes oportunidades Turquía negó calificar como un genocidio lo que sucedió allí hace 100 años, pero el año pasado hubo un gesto. Habían dicho, bueno, por lo menos pidió perdón, pero aseguró que son consecuencias nefastas. Pero nunca quiso asegurar que se trató de una matanza, de una masacre de esas magnitudes. A ver, hablemos ahora, volvemos a nuestra República Argentina. Argentina, hablemos de la causa por la muerte del fiscal Nisman. Ayer hubo declaraciones por parte del titular de la Corte Suprema, quien pidió definiciones en la investigación. Bueno, hubo respuesta de la fiscal Fein. Pidió que no impidan el trabajo de la Fiscalía, en particular a todo lo que viene realizando Sandra Arroyo Salgado. Bueno, muy bien. La ex mujer del titular de la UFIAM, estamos hablando de Sandra Arroyo Salgado, apeló justamente durante la tarde de ayer la decisión de la jueza Fabiana Palmagini de no apartar a Fein con una presentación ante la Cámara del Crimen. Arroyo Salgado pretende que esa Cámara revoque la decisión de Palmagini. Es un nuevo giro. Sigue la disputa entre Fein y Sandra Arroyo Salgado. Insiste la jueza de San Isidro, en su papel de creyente, apartarla de la causa a la fiscal. Por eso recordemos que ahora se presentó este escrito diciendo que esas son maneras de entorpecer la investigación. Vamos a ubicarnos en el Senado porque está llegando, ya tiene media sanción por parte de diputados, el proyecto para la estatización de los ferrocarriles en la República Argentina, para darle un marco jurídico porque en realidad ya están estatizados, ya están en manos del gobierno, del Estado, los trenes en su totalidad en el territorio nacional. Bueno, será el plenario de comisiones del Senado que va a recibir hoy al Ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, para hablar de este proyecto que plantea, recordemos, un nuevo sistema de gestión a cargo del Estado. Esto no invalida la posibilidad de administración de alguna vía, de alguna manera, de sectores privados. Pero la responsabilidad y la administración estará sí o sí en manos del Estado. A ver, ¿dónde está el punto, el renglón que marca la importancia que tienen los trenes en la República Argentina? Quizás en alguno de los párrafos de la media sanción que obtuvo en diputados. Declara de interés público y como objetivo prioritario de la República Argentina la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de carga. Algo que, usted recordará, en la República Argentina los trenes habían pasado a un segundo plano, a un tercer y hasta un cuarto plano. Siete de la mañana, doce minutos. Ya se completó la fecha el día de ayer, hablamos de fútbol. Y uno que viene por lo menos pisando los talones a los punteros, Juan Carlos. Sí, en este caso hablamos de Belgrano de Córdoba. Gran actuación del pirata cordobés que supo imponerse como local ante Quilmes. Es triunfo doloroso para Estudiantes porque fue victoria de Tigre, valga la redundancia. Jugaron en victoria y Estudiantes tiene un sabor bastante negativo. La situación de perder en el campeonato y ahora peligrar en la Copa Libertadores de América. Después hablaremos precisamente de lo que sucedió en lo que fue victoria, pero que aparentemente no va a poder disfrutar de la misma, de Arsenal de Sarandí por la mala inclusión de un futbolista. Enseguida les cuento más porque hay mucha Copa Libertadores para hoy. Gracias, Juan Carlos. Bueno, un clásico, ¿eh? Se viene, regresa, está nuevamente la tregua. ¿Cómo es? ¿Recargado o remasterizada? Alejo, buen día. Muy buenos días. Tenemos que hablar de remasterización de la primera película argentina que consiguiera una nominación al Oscar a Mejor Película Extranjera allá por los 70. Pudimos hablar con Sergio Renanzo, creador, y va a ser uno de nuestros temas esta mañana acá en Misión 7. Muchas gracias, Alejo. Vamos a la calle a ver tránsito y servicios con toda la información desde la calle. Hugo Palamara, buen día para vos. ¿Qué tal? Buen día, Alejandro Lourdes. Una jornada que comienza ya con demoras, tal vez un poco prematura por la hora, pero estamos ingresando precisamente al segmento horario de mayor caudal y comenzamos en la zona norte, en Panamericana, General Paz, ya algo lenta, Panamericana desde Don Torpato y Pacheco. General Paz, precisamente a paso de hombre por sectores, fundamentalmente a la altura del Iñer, pero también en el cruce con Beirosa, Martín, hacia el río de la Plata. Ahora, seguimos circulando, veamos otro ingreso al área central, también cargada, por momentos la autopista requiere en el cruce con General Paz para quienes vienen desde Ezeiza. Muchísimo tránsito esta mañana, seguimos circulando. Próximo ingreso, la zona de acceso oeste. Se carga en Nituza, en Go, pero fundamentalmente a la altura avenida Vergara, en Morón, ya comienzan a aparecer algunos retrasos rumbo a la capital federal. Y veamos qué ocurre en el próximo ingreso, en la autopista La Plata-Buenos Aires, ya cargada desde el kilómetro 10 hacia Ingeniero Huergo, desde Doxur, también con mucho tránsito, y la avenida General Paz y Lugones. El inicio de Lugones, como les decía, General Paz está pero colmada de vehículos. Lugones también cargada por lo menos hasta Udaondo rumbo a la autopista Ilia. Y las autopistas urbanas, hablamos de Perito, Molino y 25 de Mayo, la zona de enlace de transición muy lenta, ya con demoras también hacia el centro de la ciudad. Recuerden que sobre la autopista 25 de Mayo, continúan las obras por sectores que tienen que ver con los carriles exclusivos para el Metrobús. En cuanto a los servicios, vamos a recordar que el ferrocarril Belgrano Norte está operando con demora de aproximadamente unos 15 minutos. El resto de los trenes de acuerdo a sus cronogramas. Subte, por el momento, de acuerdo a los cronogramas contemplados. Y premetro, por obras, no se detiene en la estación Nuestra Señora de Fátima. El resto sí, de acuerdo a sus cronogramas. Hasta luego. Bien, bien, Hugo. Hasta luego. Vamos a regresar con vos en instantes, nada más, para seguir repasando el tránsito en esta mañana. Te lo adelantamos, Aníbal. Fernández siempre habla con los periodistas. Allí estamos. Laura, adelante. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo les va, Lourdes, Alejandro? ¿Bien? ¿Me están escuchando? Sí, sí, perfectamente. Laura, ¿me escuchamos? Adelante, Laura. Bueno, los saludo, nada más. Buen día, ¿cómo les va? Bien, lo cierto tiene que ver con las repercusiones. Recuerdan el trabajo que estábamos realizando en la jornada de ayer, ¿no? Lo ocurrido, el asesinato de estas cuatro personas, estos tres hombres y una mujer, en la Villa 1-11-14. Claro, las repercusiones el día después. Entonces, Aníbal Fernández, el jefe de gabinete, se refirió a este tema. Y también, por supuesto, uno de los temas que estaban adelantando ustedes en los títulos, los dichos del titular de la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina, Lorenzetti, en relación a la causa Nisman, haciendo declaraciones diciendo que ya la misma tendría que tener algún tipo de resultado. Bien, los temas de agenda, si les parece bien, los compartimos. Ministro, ¿cuál es su opinión de las opiniones del titular de la Corte, Lorenzetti, exigiendo resultados ya a la fiscal y a la jueza de la causa Nisman? Me parece que ayer hay explicaciones por parte del titular de la Corte, dos explicaciones que yo vi que son más que sensatas y coherentes. Una exigiendo que se resuelva. Ustedes saben que otra vez la doctora Arroyo Salgado, que ya había pedido la recusación de la fiscal Fein y que había sido rechazado por la doctora Parmaggini, ha apelado a esa decisión, con lo cual vuelve a poner otra traba, igual que la traba que había puesto respecto del conocimiento ocular del hecho y de la investigación que se venía llevando desde el punto de vista criminalístico. No ha parado de poner trabas permanentes en esta situación donde ella claramente lo que está buscando es sacar la causa del juzgado de instrucción que solamente investiga la causa de la muerte del fiscal Nisman, ya va a haber 90 días van a ser que ya pasaron, por lo cual mire si tendrá razón el presidente de la Corte, pero vemos precisamente que es la doctora Arroyo Salgado la querella la que está permanentemente poniendo trabas y que no permite que se siga avanzando en este tema, no vimos la reconstrucción de los hechos, ella se vale en la expresión de los peritos de parte contratados por ellos que solamente han hecho un informe. Yo les he explicado que el Código Procesal Penal dice con claridad que las pericias tienen que estar de alguna manera presenciadas por un perito oficial designado a tal efecto, cosa que no ha sucedido en ninguno de estos casos, no han visto el cadáver, han trabajado con fotos y videos, lo dicen ellos mismos, están llenos de elementos extraños que sirven para justificar los dichos de la doctora Arroyo Salgado pero que nada tienen que ver realmente con la causa, entonces eso nos preocupa y de la misma análisis que usted me está preguntando respecto al presidente de la corte, he visto unas declaraciones que son también satisfactorias respecto del titular del TOF 2 del Tribunal Federal que es el que tiene que jugar el juicio de encubrimiento de AMIA que venía quejándose de un montón de tareas y lo que le ha dicho el presidente de la corte es por qué no probaba con trabajar, le dice, ¿no? Si empezaban por trabajar las cosas se hacían más fácil y en todo caso si había temas por contratos o cosas por el estilo que la corte no tenía por costumbre discutirlos públicamente, este tipo de situaciones y que lo importante en este marco era seguir avanzando con la investigación y no comportarse como si fuese una pelea de vecinos, me parece que fue muy gráfico. ¿Qué intereses tiene supuestamente el stand de Arroyo Salgado en impedir lo que está sucediendo en la causa? No lo sé, pero basta con darse cuenta de que no ha parado de meter medidas que solamente dilatan las posibilidades de la determinación de cuál ha sido la verdadera causa de la muerte del fiscal Nisman es porque a mi juicio lo que está buscando es encontrar en algún punto que el juzgado de instrucción, vuelvo a decir, que investiga la causa de la muerte del fiscal Nisman, diera un pie para decir que tiene que ver con el homicidio porque volvemos al tema de los seguros, dice que no hay seguros que beneficien a terceros, que extraño es que el fiscal Nisman sintiéndose amenazado no haya tenido un seguro de vida, extraño es que le pida a Lago Marcino que le dé un arma para protegerse eventualmente pero no haya pedido un seguro de vida o no haya contratado un seguro de vida y lo extraño de todo esto es que pareciera ser que entonces la única figura que calza la del homicidio porque la figura del homicidio permitiría, indigando al Estado, falta en el deber de servicio, digamos de custodia, reclamarle subas siderales, lo cual pareciera ser que este es el tema y que por eso está moviéndose en esos términos y bueno, esas cosas son las que no se exhibe cualquiera de las acciones que cotidianamente estamos observando, lleva a la práctica la doctora Rayo Sacado. Ministro, el doctor Moldes sostuvo que justicia legítima es un adefesio que opera en favor de los corruptos, ¿qué opinión le merece esa opinión? Mire, los adefesios que yo no sé quiénes son justicia legítima, conozco a 4 o 5 porque son personas de renombre y con prestigio, nunca ha visto otra cosa, no sé por qué lo de adefesio, adefesio es lo que escuché anoche del doctor Moldes que ya lo había escuchado del doctor Ricardo Sáenz cuestionando la sanción de los códigos. El artículo 75, inciso 12 de la Constitución dice que las materias codificables es una atribución específica del Congreso de la Nación y a mí me agravia como ex senador de la Nación y que he sancionado, he votado esos códigos, que un personaje de esta característica diga que no tengo derecho a haber votado lo que voté porque la Constitución entre los artículos 77 y 84 dice cómo se sancionan las leyes y cuando la Constitución o el constituyente quiso decir que determinada materia tenía que tener una mayoría agravada, lo ha dicho expresamente, con lo cual no ha referido respecto de los códigos y lo que hemos hecho está dentro del marco de la Constitución y que estos dos señores se arroguen el derecho de diputados constituyentes como para opinar si tenemos o no tenemos ningún derecho me parece un adefesio, eso es un adefesio, que siga Moldes y que siga Ricardo Sáenz queriendo meterse con el partido judicial a opinar sobre cosas que no les competen, que sería saludable que cerraran la boca y se pusieran a trabajar también en lo suyo que siempre es tendencioso y absolutamente dirigido con parcialidad contra el Gobierno y que no opinen de materias que son constitucionales y que los legisladores tenemos todo el derecho del mundo o quienes fuimos legisladores en aquel momento teníamos todo el derecho del mundo de llevar a la práctica conforme establece la Constitución de la Nación. Son momentos de negociar las paritarias, para la CGT está pensando en realizar quizás un paro en el mes de mayo, ¿cuál es su opinión? No, no, yo he escuchado muchos gremios que no están de acuerdo con esa posición, con lo cual definir como si fuese un todo es un error, hay que por lo menos dejar en claro que hay muchos gremios que no piensan de esa manera. El movimiento sindical argentino, ayer hubo declaraciones de calor, un extenso reportaje radial, se juntan a partir de hoy en Mar del Plata más de 500 delegados de la UOM y dejó entrever, no fue muy concreto, que no está muy lejos del acercamiento con Hugo González. No, pero yo no voy a opinar sobre esas cosas, no creo que sea saludable que un funcionario meta la cuchara en decisiones que son propias de los gremios y eventualmente suman a la reivindicación o defensa de los intereses de los trabajadores, no soy yo el que tiene que opinar en contra, un tema que no me parece que sea ni siquiera opinable, que tienen que trabajar los gremios. ¿El pliego de Carles marcha a ser rechazado en el Congreso? No, no tengo ninguna información al respecto, se está trabajando dentro del marco de los propios plazos que estableció el 222 que fue un decreto dictado por Néstor Kirchner precisamente para poner limitaciones y dar carácter público a las designaciones que nuestra Constitución preveía solamente con propuestas del Ejecutivo y Acuerdo del Senado, no ha habido otro cambio y no veo que haya cambios en este momento. ¿Va a tratar el Senado y el pliego de Carles? Sí, claro, seguramente, para conseguir el acuerdo tiene que tratarlo. Ministro, el Ministerio de Seguridad o su secretario Sergio Berni, si es que ya ha regresado al país, ¿le han entregado algún informe, algún reporte de lo que ocurrió ayer en la Villa 1-11-14, donde 4 personas fueron asesinadas, ya se descarta un hecho de inseguridad, sino que es un cuádruple crimen con tinte mafioso? No, Bernie estaba participando de reuniones de Interpol, con lo cual no lo he visto, conozco lo que se conoce públicamente y las características parecieran ser las que usted dice, pero nosotros de las personas que se asignan o que se indican que pueden formar parte de esa discusión, fue nuestra gestión al frente de las fuerzas federales la que detuvo a los dos responsables en esa villa puntualmente, Marcos Estrada por un lado y Ruti, el otro jefe narco por el otro. Nunca en la Argentina se habían detenido jefes narcos. Nuestro gobierno comenzó a trabajar fuertemente con inteligencias criminales, determinar los movimientos y producir las detenciones, bueno, en este caso seguramente están trabajando delitos complejos y homicidios y habrá que esperar que ellos tengan una situación clara de lo sucedido y una visión de lo que se conoce en ese ámbito de ese barrio. ¿Es una pelea de bandas narcos? No, no lo sé, yo no soy adivino. Pero es un hombre de gobierno, ¿qué sospecha? No soy adivino, dejemos a Arangel que se cae en unos mangos, no me venda a mí con el tema ese, no lo sé. ¿La Ministra Rodríguez le ha informado algo? ¿Usted le ha pedido algún tipo de explicación más allá de la presencia? Sí, informaciones una la conoce, pero las informaciones son primarias. Ahora, para tener una información más o menos criteriosa y responsable para que yo se la dé a usted y la pueda llevar a sus oyentes, es un poquitito más profunda en términos de la investigación, esperemos un poquitito y yo prometo cuando tenga más información, las personas hacérselas conocer porque nos interesa a todos, pero no tenemos más que eso. ¿Cuál es el sector que está avanzando en el narcotráfico en el país? No solo en Buenos Aires. No, hay un informe, mire, Estados Unidos saca todos los años un informe en el lateral que uno puede darle bolillo o no darle bolilla, pero lo usaron muchísimas veces para agraviar al gobierno. Entonces ahora usémoslo para mostrar lo que dice Estados Unidos y Estados Unidos dice lo que vengo diciendo yo hace muchísimo tiempo, que Argentina es un país de tránsito, que no tiene otra situación que no es la que nosotros mostramos, tenemos un trabajo muy grande hecho en una de las mismas características, la cuesta permanente de hogares en la cual hemos estudiado la presencia de drogas vegetales como la cocaína o la marihuana y cuáles son las que más impactan en la sociedad, estudiamos otros productos como es el caso del alcohol, el tabaco y las drogas legales, es mucho más preocupante el alcohol por sobre todas las cosas, las drogas legales por sobre todas las cosas porque son muchas las que son utilizadas para consumo de sustancias que puedan perjudicar a las propias personas o a terceros y que conocemos cuál es el nivel de movimiento que puede tener la Argentina por esas mismas encuestas y no son ni alarmantes ni preocupantes, simplemente es ocuparse del tema y buscar la forma de resolver cuanto antes esa situación, se hace con inteligencia criminal, no se puede inventar, escuchamos a 4 o 5 de estos ciudadanos que no entienden nada y que quieren hacer expresiones grandilocuentes para que la sociedad lo compre más y toda la compañía esta del derribo de los aviones y son cosas que no existían, existió en el mundo solamente en Perú, lo que los americanos llamaban Air Bridge Denial, un programa que la CIA había generado para atacar aviones eventualmente en estas condiciones, un día derribaron un avión que iban 5 pastores norteamericanos, 2 murieron en forma inmediata y los otros salieron muy dañados y eso frenó esa situación, Honduras lo trató de hacer per se y le fue muy mal porque la CIA les quitó el apoyo, la situación no es ni por casualidad, Brasil modificó un artículo del 354, si no me equivoco, del código aeronáutico y nunca se aplicó, no se puede aplicar, realmente el trabajo es la inteligencia criminal, bueno, seguir por la inteligencia criminal para comprender dónde están los movimientos, cómo son los movimientos y eventualmente ir por ellos y detenerlos y el objetivo tiene que estar puesto en eso. Ahora volviendo a lo de la Villa 1114, hay un exfuncionario de Nilda Garré que dijo o habló de la existencia de un narcoestado y en esa villa no acceden o no pueden acceder las fuerzas federales. Yo me tengo que hacer cargo de estos tipos que no se saben quiénes son y que lo que buscan es que los lleven a televisión para hacer notas que le permitan mostrar a la vieja que salió un día en la televisión, no me metan bien en eso, qué sé yo quién es ni qué entidad tiene como para plantear una cosa de esa característica, un sinsentido. Si lo que él dice que tuviera razón, nosotros no hubiéramos podido detener a Ruti que lo detuvimos en esa villa y no hubiéramos podido detener a la suegra de Marcos Estrada, la primera que detuvimos fue a la suegra que era su lugarteniente. Él fue detenido después de una larga investigación en Asunción del Paraguay porque lo detiene Interpol Paraguay después de una investigación que ameritó el movimiento y la forma en que se llegara a ese punto, entonces escuchar a cualquier salame que va a la televisión, la verdad que no da ganas de trabajar. ¿Escuchó a Durán Barba quien digita la campaña del PRO? Dije salame y usted se acordó de Durán Barba. No, es una pregunta simplemente porque dijo que Macri bajó en las encuestas, dos puntos aproximadamente porque se unió a la política vieja y estaba hablando del radicalismo y estaba hablando de Reutemann. Yo creo que la cosa es mucho más grave todavía, Macri es un fiel exponente del conservadurismo argentino, algunos le quieren llamar neoliberalismo, como son los conservadores de siempre y Sanz, que entregó atado de pies y manos al radicalismo a los conservadores, a mí me parecería que estamos en presencia de una situación indeseable para los hombres y las mujeres de afiliación, de simpatía radical que seguramente están absolutamente descreídos y enojados por una situación de esa característica. Ha sido una discusión de más de 100 años del radicalismo contra el conservadurismo y alguien alegremente, creyéndose que es el dueño, el presidente circunstancial de un partido, lo entrega atado de pies y manos a los conservadores sin ningún tipo de beneficio porque dice que van a competir por la presidencia y Macri le puede ganar 80.000 a cero, en realidad le entregó el partido graciosamente a los conservadores. Esa gente, esos hombres y esas mujeres del radicalismo que tuvieron prohibiciones progresistas que todavía los preocupó la pobreza y la marginalidad y que lo han mostrado como un eje central de la discusión política del radicalismo, a mí no me van a decir que se va a ir a la casa o que se va a callar la boca, estoy convencido que tienen un ámbito de discusión y que ese ámbito de discusión puede ser nuestra propuesta política, entonces yo seguiré trabajando para eso porque soy de los que aprendí a ser frentista con Juan Perón y no me voy a cambiar de ese carril, trataré por todos los medios de que nos juntemos todos aquellos que tenemos una visión parecida y que nos duele la situación de los vulnerables, que nos duele la situación de los que menos tienen, que nos preocupa la situación de los trabajadores, que nos preocupa la situación de los pibes y los viejos, que nos preocupa la situación de las mujeres embarazadas, de las vacunas para los pibes, de la presencia en todos los barrios sin preocuparnos una discusión de lucha de clases que nunca tuvo que ver con el peronismo, por supuesto. Ministro, como hombre que le gusta la historia, está en la etapa de todos los diarios de la muerte de Galeano, ¿alguna reflexión? Nada, un dolor terrible, primero yo por un amigo común sé que venía sufriendo muchísimo, con lo cual ha recibido un poquitito de la paz que uno tiene que tener y la dignidad también, la que se reclama para vivir también se tiene que tener para morir, es una pluma a la que nos ha abierto a los ojos a muchos durante mucho tiempo, las venas abiertas de América Latina, hay una gráfica que nos importa a todos y que con su visión tan llana, tan clarita en sus expresiones, tan simplista en definir algunas situaciones tan particulares cuando habla del fuego, cuando habla de las posibles y distintas calidades de fuego que pueden existir en la vida de los hombres, graficaba con una simpleza excepcional esa propuesta. Bueno, a estos tipos hay que reconocerlos en su magnitud, es un enorme, no es un grande, es un enorme y que por supuesto impacta en el corazón de todos los argentinos porque lo hemos sentido como propio, ¿no? Hablaba el jefe de gabinete, bueno, Obama también tiene el libro porque se lo regaló Hugo Chávez en el 2009, tal vez algún día se anima a leerlo. Nos acercamos, ya pasamos 7.30. Sí, vamos a repasar lo más importante de estas jornadas, bienvenidos a todos los que suman nuestros títulos. Último adiós a Galeano en Uruguay, Eduardo Galeano considerado uno de los principales escritores de Latinoamérica será despedido esta tarde en el Congreso de Montevideo. El presidente Tabaré Vázquez dispuso los honores fúnebres y también invitó a toda la población a rendirle homenaje. La presidenta recibió a Uruguay en Olivos. El encuentro se produjo tras la victoria del gobernador salteño en las primarias de su provincia donde superó por 14 puntos a Romero, candidato del masismo. A la reunión asistió también el intendente de la capital salteña y candidato a vicegobernador Miguel Iza. UOM, siguen las paritarias. Las discusiones salariales de los metalúrgicos van a continuar hoy martes después de que el gremio rechazara ayer una oferta de aumento del 22%. Por otra parte, los sindicatos de transporte y la CGT opositora están analizando un nuevo paro en rechazo al impuesto a las ganancias. Turquía acusan al Papa de Calumnias. El canciller turco repudió las palabras de Francisco, quien acordó, recordó como un genocidio, la matanza de más de un millón y medio de armenios a manos del Imperio Otomano, ocurrida un siglo atrás. Se esperan reuniones diplomáticas entre Turquía y el Vaticano. Belgrano ganó y se suma a la pelea. En el cierre de la novena fecha, el pirata venció a Quilmes en Córdoba y quedó a dos puntos de los líderes. En el viaducto, Arsenal logró su primer triunfo, lo hizo ante Ñuls, mientras que Tigre superó a Estudiantes en Victoria. Por la Libertadores, Racing recibe al Táchira, en Avellaneda. Ya pasaron 35 minutos de las 7 de la mañana este martes, te recibe con casi 21 grados aquí en el área metropolitana. Hacemos la primera pausa, estamos en vivo hasta las 9 de estos 17 de mañana. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!